El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza, el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza, el cela Vamos alea simpala, o matelano desampar Vamos alea simpala, o matelano desampar Vamos alea simpala, o matelano desampar I have a reason to let you cry I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky I see your heart selling me alive My, my, my El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza, el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza, el cela La noche de cristales, belleza, el cela